La entrevista en un tema aparte, que es sobre la reciente renuncia de Erizo, ¿qué opina usted al respecto? Creo que más allá de lo que me ha tocado estar en la selección con el profe, rescato lo positivo, más allá de las decisiones son personales, no podría opinar acerca de eso. ¿Te esperaba la salida o fue sorprendente igual? Como te digo, no puedo opinar acerca de una decisión personal, yo me quedo con lo bueno, con el trabajo y lo que significa lo que es dentro de la cancha. ¿Cómo fue tu experiencia al mando de Erizo? Buenísima, ir allá creo que te hace aumentar el nivel con los jugadores que tiene la selección, te hace cada día superarte más, porque el rendimiento y la exigencia es al máximo, entonces me quedo con eso, con lo bueno, con los trabajos, con lo que ha sido una buena preparación. Creo que ya también salieron muchos jóvenes hoy en día jugando también por la selección, sumando minutos. Cristóbal, volviste a sumar minutos, mucha gente, muchos hinches también vieron tu penal, el gol y recordaron a Johnny Herrera. ¿Cómo te toma esto? Bien, bueno, yo soy campo, Johnny con todo el respeto que se merece, creo que uno también a través de la experiencia y lo que me ha transmitido él, es el amor al club, el jugar como si fuera la última pelota todos los partidos. A pesar de ser un amistoso, yo soy un jugador que le gusta el desafío, soy obsesionado con ganar, me gusta competir y eso, creo que hay que disfrutar los momentos buenos y creo que me hace muy feliz este momento a pesar de no haber sumado minutos hace mucho tiempo. Creo que es bueno, tuve un parón que también aprovecho de hablar, fue por una condición, una lesión que tuve no crónica, no de por vida, sino que tuve que parar por bajar un poco las cargas y eso, me quiero mantener trabajando, aprovechando también y disfrutando. No dejo de competir porque el tiempo también en el club me quedan siete meses y los quiero disfrutar a full, prepararme y entrenar al máximo porque creo que para mi carrera es lo mejor, centrarme y trabajar y exigiéndome siempre a mí. ¿Y la última alcanzamos? Ya vale. Siete meses, bueno, ya estás pensando en lo que está quedando, ¿piensas renovar o no lo tienes en mente todavía eso? Eso, yo soy de la U y siempre también me he quedado y ha sido mi primera ilusión de continuar, así que ya veremos para lo que vienen los desafíos del próximo año y si el Cruz también cuenta conmigo. Gracias. Gracias, Nico. Gracias.